Hola demás amigos de cómo configurar, en este corto vídeo les enseñaré cómo hacer un horror reset utilizando la combinación de teclas, en este caso teniendo el teléfono apagado y no como lo hice en el vídeo anterior a través de las opciones de configuración que lo hice por acá, en el caso de que el teléfono no tenga problemas de encendido ni nada, lo puede hacer por este lado, en el vídeo anterior les mostré cómo hacerlo entonces para hacerlo por combinación de teclas, primero que todo deben ver que sistema operativo Android tiene su Moto G en este caso vamos aquí por configuración, nos vemos, buscamos la opción de configuración configuración, bajamos completamente, vamos a cerca del teléfono y aquí vemos que este tiene la versión 4.42 ya que la 4.42 y la 4.43 tienen un fallo en el modo de recuperación por teclas y por cual hay que hacer un truco adicional entonces nos devolvemos, apagamos el teléfono apagamos el teléfono, aceptar, no olviden que si les gusta el vídeo, si les es útil darle manito arriba y compartirlo en Facebook entonces la combinación de teclas que hay que hacer es encendido tecla de encendido que está aquí a la vez con tecla de volumen hacia abajo entonces les voy a advertir una vez de que al hacer esto van a ahorrar toda la información de su teléfono y si no saben hacerlo correctamente pueden inclusive dejar su teléfono dañado y sin funcionamiento entonces en este primer menú nos movemos con la tecla hacia abajo únicamente, cuando estemos en este primer menú que nos va a salir únicamente nos movemos a través del menú con la tecla hacia abajo y seleccionamos con la tecla el volumen en el siguiente menú va a ser distinto entonces dejamos hundido a la vez botón de encendido y volumen por 3 segundos 1, 2, 3 y soltamos inmediatamente ingresamos al menú de recovery y como les dije anteriormente únicamente uso el botón de volumen hacia abajo para moverme si me quiero devolver tengo que seguir bajando no me puedo devolver con el volumen hacia arriba ya que seleccionamos con el volumen hacia arriba ingresamos a la opción que se llama recovery ajá, la que tengo seleccionada y le doy volumen hacia arriba listo entonces esperamos a que nos salga un siguiente menú pero la versión de Android 4.4.2 tiene un problema entonces aquí me va a salir el Android y con una opción que dice que no hay comandos adicionales ajá, aquí dice ningún comando adicional aquí es donde debió haber salido el siguiente menú y para ingresar a ese siguiente menú lo que hacemos es dejar hundido esta vez el botón de volumen hacia arriba volumen hacia arriba y encendido por 3 segundos y soltamos entonces a veces sale, a veces no sale, toca ensayarlo varias veces encendido y volumen hacia arriba uno, dos, tres y suelto uno, dos, tres y suelto listo aquí salió el que necesitamos que es el segundo menú entonces aquí hay que tener en cuenta que la forma como nos movemos en este menú ya cambia al anterior aquí nos desplazamos con la flecha hacia abajo hacia abajo y con la flecha del volumen hacia arriba hacia arriba y si queremos ingresar a cualquiera de estos menús lo hacemos con el botón de Power entonces la que nos interesa aquí es Wipe Data Factory Reset si tenemos la versión 4.4.2 ingresamos a Wipe Data Factory Reset si tenemos la versión 4.4.3 lo hacemos a través Apply Update from ADB entonces esta es la 4.4.2 ingresamos por Wipe Data Factory Reset le damos el botón de encendido y bajamos donde dice Delete All User Data y le damos botón de encendido y listo aquí ya empieza a borrar todo aquí ya me dice que la data wipe fue Completer entonces ahorita le doy a Reboot System Now con botón de encendido listo esperamos a que el teléfono vuelva a arrancar y si quedó todo como debió ser el Hot Reset nos deberá pedir otra vez iniciar por pedirnos el idioma luego pedirnos configuración Wi-Fi luego pedirnos registrarnos en Google y demás cosas si no fue así es porque de pronto ustedes tienen la versión 4.4.3 y deben hacerlo por la opción que les dije que es ADB no la de Wipe Factory sino la que estaba arribita normalmente se demora un poquito cuando hacemos el Hot Reset esperamos ese poquito de tiempo y listo aquí dice preparando el dispositivo por favor espera y con eso estamos seguros de que efectivamente el teléfono fue reseteado vamos a esperar a que nos pidan los datos ingresar al teléfono y dejar el video en ese punto si quieren pueden dejar el video hasta aquí y no olviden darle manito arriba y suscribirse a mi canal como verán aquí ya me están pidiendo todos los datos como les había mencionado anteriormente muchas gracias por ver el video y gracias